Carlos París, el animal cultural, la interacción y sinergia entre pensamiento y lenguaje. La reducción del pensamiento al lenguaje, ya sea plenamente explícita, ya meramente tendencial, no sólo ciega la visión de otros aspectos no éticos de la vida humana, sino que también limita extraordinariamente el alcance y sentido del lenguaje, desarticulándolo de su génesis siempre renovada y de su función. Frente a tal reducción hay que recordar dos grandes realidades. Por una parte, la importancia de la acción en relación con el conocimiento y la vida, y por otra, la existencia de un mundo de vivencias íntimas. Ambos aspectos remiten sobre la consideración del sujeto y su actividad como un elemento imprescindible, a pesar de las tentaciones en la filosofía actual de borrar dicha categoría. En el primer orden, también en el segundo, se sitúa la importante aportación experimental y teórica de Piaget.